J-A-G Yo no puedo negar, tú me sabes cautivar Me encanta tu manera de mirar y de besar Sabes cómo dominar, pero ya no puedo más Eso tiene que acabar si solo quieres jugar Y yo que te deseo a morir Porque esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Tómame mano que es la última vez Baila, baila, muévete así Má Múévete así Ya no lo pienses, las cosas están dichas Que tengas mucha suerte, no llores ni partida Si este cariño no pudo ser sincero Amor como lo siento, pero este no es mi juego Todo el tiempo que juntos compartimos Amores, pasiones, muchos besos que nos dimos Sé que lo intentamos, pero no coincidimos Los lamentos, y ahora sí nos despedimos Y yo que te deseo a morir Mira a morir, mira a morir Porque esta es la última vez No importa, no importa El orgullo puede esperar Puede esperar Puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Toma mi mano y llévame coquitos Que bello cuando me amas así Que muerdes cada parte de mí Que bello son tus sueños de hombres Que sientes cada vez que me voy Y el que hoy te vas a ti G, G, G Fija récord nuevamente El arma es lo que mira Martín, Zandú, DJ Charlo G, 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 G Y no me importa que te vayas Y no me importa si te quedas Y esta es la última Que bello sería Que nada de esto cambiaría Y que tu sombra caminara con la mía Tan triste sería Que no funcionaría Seguirlo apoyando mucho me lastimaría Yo lo puedo negar Tú no sabes cautivar Me encanta tu manera de mirar y de besar Sabes cómo dominar Pero ya no puedo más Esto tiene que acabar Si solo quieres jugar Y yo que te deseo a morir Mira a morir, mami Mira a morir Porque esta es la última vez No importa El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea Y tómame Tómame mano Que es la última vez Baila, baila Muévete así Muévete así Ya no lo pienses Las cosas están dichas Que tengas mucha suerte No llores mi partida Si este cariño No pudo ser sincero Amor como lo siento Pero este no es mi juego Yo toco el tiempo Que juntos compartimos Amores, pasiones Muchos besos que nos dimos Sé que lo intentamos Pero no coincidimos Lo lamento Y ahora sí nos despedimos Y yo que te deseo a morir Mira 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 a morir Porque esta es la última vez No importa No importa No importa Que lo tuyo puede esperar Puede esperar Puede esperar Puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea Y tómame Sí, sí, toma mi mano Y llévame con Cristo Cuando me amas Cuando me amas Cuando me amas Y muerdes cada parte de mí Buenas de nací El bello son tus sueños De hombres Ya no aguanto más Ya no supongo Sientes cada vez que me voy Que soy el que vas a ti Sí, 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 sí Más mi santu Y el chalo Y mi jara Compróba, Messi Decís